Ese tema lo estamos ya atendiendo, sí, particularmente el de las juradas. Y ya tenemos el reglamento, pero como quiero revisarlo, en esta semana estamos ya detallando para echarlo a andar. Hoy tenemos 6.947 y lo anunciamos de una vez, ya hicimos el contrato para un nuevo financiamiento de más patrullas. El aumento al salario sería este mes del 6.4%. Los elementos que contamos en el 2018 son 2.918 y ahora contamos con 6.947 elementos operativos. E independientemente de que es casi el 138% de incremento, son policías más capacitados, porque los que teníamos antes había policías que solamente tenían la primaria. Ahorita el que menos tiene es preparatoria y todo eso por instrucciones del señor gobernador que nos ha pedido que los estemos capacitando. En el 2018, cuando llegó esta administración encabezada por el señor gobernador, el policía ganaba 12.159 pesos. Ahorita ya gana 16.923 pesos, un incremento total de 34%. Aquí desgraciadamente lo que lleva esta administración, 30 policías no han podido regresar con sus familias y en este año han caído dos elementos. No, en total 30. Ha sido 28 y dos en lo que va este año. Fueron sorprendidas en actos de corrupción y fueron removidas de su cargo. Seis carpetas se encuentran actualmente abiertas de este año y ya fueron tres dados de baja. Involucran como a 10 elementos aproximadamente dentro de esas seis carpetas. No es de todo el Estado y es con el operativo de Ciudadano encubierto.